A continuación, te invitamos a desarrollar la siguiente situación. Los porcentajes se utilizan en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en los reportes de las encuestas, se expresa la frecuencia alcanzada por cada valor de una variable consultada. En el comercio, para mostrar los descuentos de determinados productos o servicios. En la tecnología, para ver el avance de la descarga de un archivo. En las finanzas, en las tasas de interés que paga el banco por nuestros ahorros y las que aplica cuando compramos a crédito o cuando solicitamos un préstamo, etc. Además, estos datos están acompañados de gráficos que nos permiten visualizar y sintetizar la información. En algunos casos, nos apresuramos a dar respuestas o a interpretar de manera inadecuada los datos que nos presentan. Por eso, es necesario comprender qué viene a ser el porcentaje o tanto por ciento, para entender los porcentajes y realizar una buena interpretación de ellos. Situación 1. A. En cada caso, colorea lo que se indica y escribe el tanto por ciento, la fracción o el decimal correspondiente. Tenemos un celular. Nos indica el nivel de la batería, es decir, 60%. El todo o unidad viene a ser el 100%. En nuestro caso, vamos a representar con un cuadrado que está dividido en 100 partes. 10 filas con 10 columnas. 10 por 10 nos da 100. Entonces, representamos el nivel de batería, 60%. Consideramos 10 filas y 6 columnas. 10 por 6 nos da 60 cuadraditos. Coloreamos. Se tiene de esta manera. Representa el 60%. Es decir, el nivel de batería del celular. Escribiendo tanto por ciento es 60%. Como fracción, el todo, que es el 100% o 1, se ha dividido en 100 partes. Escribimos en el denominador 100. De esas partes se toma 60. Anotamos en el numerador 60. La fracción es 60 entre 100. Sin embargo, se puede simplificar. Simplificamos en el numerador un cero y en el denominador otro cero. Simplificando en el numerador la mitad de 6, 3. En el denominador la mitad de 10, 5. Se tiene tres quintos. Escribimos tres quintos. Entonces, 60 entre 100 es igual a tres quintos. Ahora, expresamos como decimal. Podemos dividir de 60 entre 100. Como se divide entre 100, la coma decimal avanza dos cifras a la izquierda. Uno y dos. Antes encontramos un cero. Entonces, se tiene 0,60. Otra pregunta. Nos dicen 25%. Sabemos que el cuadrado grande representa el 100% que está dividido en 100 cuadraditos. Se tiene 10 filas por 10 columnas. Para representar el 25%, consideramos 5 filas y 5 columnas. 5 por 5 nos da 25. Coloreamos 25 cuadraditos. Representa el 25%. En tanto por ciento, escribimos 25%. Como fracción, como el todo se divide en 100 partes, en el denominador anotamos 100. De esas partes, tomamos 25. 25 al numerador. Se puede simplificar. Vamos a hacer una simplificación directa. 25 ava en el numerador. Es decir, 25 entre 25 nos da 1. En el denominador, 25 ava. Es decir, dividimos 100 entre 25 nos da 4. Se tiene 1 cuarto. 25 entre 100 es igual a 1 cuarto. Como decimal, dividimos 25 entre 100. La coma decimal avanza dos cifras a la izquierda. 1 y 2. Antes, encontramos al número 0. Se tiene 0,25. B. En cada caso, escribe el tanto por ciento. La fracción o decimal que representa la parte coloreada respecto del total. El todo es el cuadrado grande que se ha dividido en 100 partes. 10 filas, 10 columnas, 10 por 10, 100. Ahora contamos cuántos cuadraditos se ha coloreado. 10 filas, 3 columnas. 10 por 3, 30. Es decir, se ha coloreado 30 cuadraditos. Representa el 30%. En tanto por ciento, escribimos 30%. Como fracción, el todo se ha dividido en 100 partes. En el denominador, va 100. De esas 100 partes, hemos tomado 30 partes iguales. En el numerador, va 30. Simplificando de manera directa, en el numerador, décima, es decir, 30 entre 10 es igual a 3. En el denominador, décima de 100, es decir, 100 entre 10 es igual a 10. Nos queda tres décimos. Probablemente muchos digan, no puedo simplificar de modo directo. Entonces pueden hacer paso a paso. Es decir, teniendo 30 en el numerador, 100 en el denominador, primero podemos calcular mitad, mitad de 30, 15 en el numerador, mitad de 100 en el denominador, 50. Luego calculan en el numerador, quinta, en el denominador, quinta, y así llegan a obtener tres décimos. Se tiene tres décimos. 30 entre 100 equivale o es igual a tres décimos. Como decimal, dividimos 30 entre 100, la coma decimal, avanza dos cifras a la izquierda, se tiene 0,30. Veamos la otra imagen. El todo se ha dividido en 100 partes. Contamos cuántos cuadraditos se ha coloreado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco filas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Cinco por cinco, veinticinco. Se ha coloreado veinticinco cuadraditos. Representa el veinticinco por ciento. Como tanto por ciento, veinticinco por ciento. En fracción, como el todo se ha dividido en 100 partes iguales, en el denominador anotamos 100. De esa 100 se ha tomado veinticinco cuadraditos, es decir, veinticinco partes iguales. Al numerador anotamos veinticinco. Simplificando, en el numerador, veinticinco entre veinticinco nos da uno. En el denominador, cien entre veinticinco nos da cuatro. Se tiene un cuarto. Como decimal, veinticinco entre cien, la coma decimal, avanza dos cifras a la izquierda, uno. Y dos, se tiene cero coma veinticinco. C. De acuerdo con las actividades anteriores, ¿qué puedes decirnos respecto al tanto por ciento? El tanto por ciento es una forma de expresar un número como una fracción de cien, que significa de cada cien. Es decir, es una cantidad que corresponde proporcionalmente a una parte de cien. Explicamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el todo. Hemos dividido en cien partes iguales. Tenemos diez filas y diez columnas. Diez por diez nos da cien. Expresamos como fracción. Es igual. Como hemos dividido en cien partes iguales, en el denominador anotamos cien. El denominador nos indica que el todo se divide en cien partes iguales. De esas partes iguales, tomamos, a ver, contamos, diez filas con cuatro columnas. Diez por cuatro, cuarenta. Hemos considerado cuarenta cuadraditos. En el numerador anotamos cuarenta. En el numerador nos indica las partes iguales que se toman. En tanto por ciento viene a ser el cuarenta por ciento. En decimal cuarenta entre cien, la coma decimal avanza dos cifras, uno. Dos, a la izquierda hay un cero, se tiene cero coma cuarenta. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.